Amigos, bienvenidos. Este es De Camino, programa 540. Nuestra vertiente 5 es la que tiene las preguntas y respuestas. A mí me encanta recibir esa retroalimentación por parte de ustedes. Y hoy una pregunta que brota aquí de mi tierra colombiana. Freddy Esteban nos pregunta por la Iglesia y la política. Si la Iglesia teme meterse en política, debe meterse en política. Vamos a examinar brevemente esta interesantísima cuestión. Esto es De Camino. Son ustedes bienvenidos. Nos preguntan desde Colombia por la relación entre la Iglesia católica y la política. Y yo creo que podemos desarrollar, con la ayuda de Dios, podemos desarrollar este tema en varios puntos, que van a ser cuatro. El primero de ellos es, ¿cuál es la tendencia más frecuente hoy? En cuanto a este tema. Nos damos cuenta que la tendencia más frecuente es decirle a la Iglesia, sepárese de todo lo que sea política, sepárese. No se meta. La Iglesia no debe meterse en política. Pero, ¿qué hay detrás de esa consigna? Detrás de esa consigna está el intento, por parte de un gran movimiento que se llama la secularización, hay un intento de recluir la vida de fe en el ámbito puramente privado. Es decir, que la fe no tenga ninguna influencia en la vida pública. Y la vida pública, pues ya vamos a verlo, cobija muchas cosas. Por ejemplo, las leyes. Entonces, que la Iglesia no se meta a hacer leyes ni a opinar sobre las leyes. Pero las leyes significan muchas cosas. Las leyes significan desde el dinero necesario para vivir hasta la administración de la justicia, la configuración de la familia, las formas de la educación. Entonces, en el fondo, el gran propósito de esto que se llama secularización es ponerle una mordaza, amordazar a la Iglesia. Que la Iglesia no opine, no intervenga, no hable de tal modo que su voz quede completamente ausente. Por eso nosotros no podemos estar de acuerdo, de ninguna manera podemos estar de acuerdo con esa tendencia, que es la tendencia a la secularización, que es la tendencia más frecuente hoy en día y que ya vemos lo que quiere. Sacar a la Iglesia del ámbito público. ¿Para qué? Para que se puedan aprobar aprobar cualesquiera leyes en perjuicio de muchos, probablemente, en beneficio de pocos. Esa es la tendencia y no podemos estar de acuerdo con eso. Entonces, el tema no puede ser si la Iglesia debe o no debe entrar en los asuntos políticos. Porque es que no se nos debe olvidar, y aquí entra el segundo punto, no se nos debe olvidar que la polis es la ciudad y las cosas que suceden en la ciudad a nosotros nos interesan. Entonces, hay una serie de temas en los que la Iglesia no puede sustraerse sin traicionar su misión y sin traicionar el mensaje que ha recibido de su divino fundador, nuestro Señor Jesucristo. Vamos a mencionar aquí algunos. Por ejemplo, la defensa de la vida. Eso es algo que sucede en la polis. Es algo que sucede en la ciudad. Defensa de la vida incluye temas como, por ejemplo, el aborto. No, el aborto no es un asunto privado. Si tú dices que el aborto es un asunto privado, entonces también llamarás asunto privado que un hombre asesine a su esposa. Ah, ese es un problema de la casa de ellos. Si el aborto es la eliminación de una vida humana, como efectivamente lo es, entonces es un asunto público, es un asunto social. Si se tortura a una persona para matarla en el sótano de una casa, ese es un asunto privado. Otro tanto, hay que decirlo de la eutanasia, que se va al otro extremo de la vida pues para eliminar a esas personas, muchas veces con una cierta manipulación, ¿no? Como lo vemos en países como Bélgica, como Holanda, en los cuales se le hace sentir al anciano que sobra, que estorba, que es una carga. Eso es lanzar a la gente hacia el suicidio. también tenemos muchos casos de injusticia social, injusticia que tiene que ver con oportunidades, injusticia que tiene que ver con educación, injusticia que tiene que ver con el mundo laboral, con el acceso a la educación superior. Si a un grupo de personas, si solo a un grupo de personas se les permite acceder a la educación de máximo nivel, ¿quién crees que estará gobernando de aquí a unos años? Entonces, todo este núcleo de temas de defensa de la vida no pueden ser indiferentes a la iglesia. Segundo, otra vez la palabra defensa. la defensa de la dignidad humana. ¿Cómo se muestra esto? Pues pensemos en el caso de la persecución política o racial. Esos son casos clamorosos, persecución religiosa, incluso si no se trata de católicos. Si, por ejemplo, a una minoría musulmana se la está maltratando, se la está desplazando, nosotros, como católicos, podemos permanecer indiferentes a ese maltrato de esos seres humanos. La persecución, entonces, política, racial, religiosa, las formas injustas de discriminación, por supuesto, los temas de refugiados, los temas de los migrantes. A veces los migrantes son simplemente como monedas en manos de empresas criminales que transportan grandes cantidades de seres humanos y se adueñan de su dinero. Podemos permanecer indiferentes frente a eso y luego está todo el gran tema de la libertad religiosa. todos estos temas tienen que ver con la defensa de la dignidad humana. Tenemos también otra defensa, la defensa de la familia. Todo el futuro de la sociedad depende de lo que sucede en la familia. Y entonces, aquí van a aparecer temas como el matrimonio. ¿Dan lo mismo? ¿Significan lo mismo todos los tipos de lo que hoy se llama matrimonio? ¿Dan lo mismo para la sociedad? ¿Qué matrimonio debe ser apoyado por la sociedad? ¿Y en qué casos una realidad se está llamando matrimonio y no lo es? Luego tenemos los derechos de los padres que son conculcados en muchos lugares. Se impide a muchos padres que realmente intervengan en la educación. Y luego los temas mismos de educación, por supuesto. Todos estos temas interesan a la iglesia. Y luego tenemos todavía más la defensa de la creación. Sobre todo los últimos pontificados, particularmente el de Francisco, han insistido en esto. Aquí entran temas, por ejemplo, como los daños ecológicos. El daño ecológico nos interesa no solamente porque es un desprecio a la obra de Dios, sino porque es una injusticia con las generaciones presentes y sobre todo futuras. Los temas de sostenibilidad por las mismas razones, pero especialmente por la carga de injusticia que tienen de cara a las generaciones futuras. Todos estos temas interesan. Entonces, observamos en un recorrido muy rápido y seguramente incompleto, nos damos cuenta que hay muchos temas, muchos temas que son de interés, de intersección, podríamos decir, entre la iglesia y la política y no se puede sacar a la iglesia de ahí. Pero hay que aclarar algo muy importante. La gente cree que intervenir en la política es adoptar un determinado partido. Muchas veces es la manera menos inteligente de intervenir en política. Entonces, lo tercero que tenemos que decir es que no es necesario o no es indispensable en general optar por un partido. Y de hecho, la experiencia muestra que cuando la iglesia opta por un partido, al final sale perdiendo. ¿Por qué? Pues mira, porque en primer lugar optar por un partido va a impedir en buena parte la evangelización, que es lo que más tiene que interesarnos. Decía San Pablo VI, la iglesia existe para evangelizar. Si la iglesia opta por un partido y dice este es nuestro único partido, pues automáticamente le está diciendo a todos los que no sean de ese partido, ustedes no nos interesan y son nuestros enemigos. Además, optar por un partido, así parezca que al principio es demócrata, cristiano, o es un partido que tiene un nombre católico o son muy amigos de los obispos o lo que se quiera, eso amarra a la iglesia. Oiga esto, amarra a la iglesia ¿a qué? A un camino que seguramente va a cambiar. Un camino que luego cambia. Y ese camino que luego cambia ¿cuál es? Pues considera el caso de los partidos llamados demócratas cristianos y dime si sus actuales plataformas y propuestas corresponden a la fe católica. Además, optar por un partido, si ese partido logra el poder, asocia a la iglesia a una élite, lo cual resulta odioso para muchos. Además, se presta acondicionamientos y se presta manipulaciones porque, por supuesto, el partido que logra algunas cosas para la iglesia luego quiere cobrárselas. Por supuesto que quiere cobrárselas. Es un pésimo negocio. Entonces, vienen las manipulaciones. Y vamos entonces con un último punto muy breve y es que entonces ¿cuál debe ser la labor de la iglesia? La labor de la iglesia se ha expresado muchas veces en distintos comunicados. La iglesia está llamada a predicar que es un modo de limpiar corazones, disponer conciencias, por consiguiente está llamada a iluminar, hacer ver la gravedad que tienen algunas propuestas. si hay un partido que es abortista pues hay que mostrar eso. Si hay un partido que es comunista hay que mostrar eso. Pero sobre todo la iglesia tiene que mantenerse, mantenerse independiente ¿en qué sentido? en el sentido de ser capaz y libre para hablar. Si la iglesia está casada con un determinado partido y pierde esta libertad entonces ha traicionado su mensaje. La iglesia debe mantenerse independiente y tener la capacidad de ser libre para hablar. Muchas gracias por esta pregunta tan interesante. La conclusión pues es que la iglesia no puede dejar de anunciar el evangelio incluyendo aquellas aristas o temas sociales que quizás son incómodos en algún momento pero que forman parte de su forma de proclamar a Cristo como rey. Cristo no es rey únicamente de lo privado de lo íntimo lo mental lo emocional Cristo es rey adentro y afuera de nosotros y ese es el gran mensaje que la iglesia ha de transmitir. Así que siempre bienvenidos esto es De Camino Bocados de Conocimiento para que tu fe no se muera de hambre.